Hola a todos gente de Youtube, aquí su buen amigo Androxt, y pues hoy les traigo un critica y análisis que quería hacer desde ya hace mucho tiempo, pues es para el anime de ReZero, y pues para serles sincero este se convirtió rápidamente en uno de mis animes favoritos, así que sin más comencemos, y pues si tuviera que describir ReZero brevemente pues sería como si Dark Souls tuviera un anime, y los que me conocen saben que Dark Souls me pone dura la verdura, pues no le importa hacer sufrir a su protagonista, matarlo una y otra y otra vez. ¡Ah! 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 Para que al final sienta una gratificante recompensa, pues bueno la historia principal trata de Natsuki Subaru, un hikikomori el cual es transportado a un mundo de fantasía donde conoce una linda chica, y no joder esto no es con Osuba, si es cierto que el argumento se parece pero toma una trama muy diferente de los típicos animes de fantasía medieval, pues Subaru es un simple humano en un mundo que fácilmente puede acabar con él, afrontando peligros y situaciones de vida o muerte, que por lo general terminan en muerte, pues nuestro protagonista si posee un poder especial en este mundo, el poder de regresar de la muerte, pues cuando este muere este regresa a cierto punto determinado en el tiempo o un checkpoint para ser más exacto, la verdad Red Zero es como estar viendo una visual novel cuando escoges los Bad Endings, pues cuando este falla no le queda alternativa más que regresar al pasado para enmendar sus errores, Subaru es presentado no como el típico hikikomori antisocial sino que es puesto como un personaje bastante energético, bromista y bastante social que no se le dificulta entablar amistad con muchos personajes, ahora bien la trama de Red Zero se enfoca más que todo en como Subaru hace todo lo posible para proteger a Emilia, una chica mitad elfa que es discriminada por tener parecido con una antigua bruja maligna que atormentó el mundo hace tiempo, de como este debe afrontar las diferentes dificultades y superar a la muerte numerosas veces para ver la cara de su amada sonreír, claro la serie aún da para desarrollar más la historia pues el final de esta da para mucho más, pues dejo con muchas dudas, que no mencionaré porque no quiero spoilear a nadie, ahora bien entre los personajes secundarios más destacados tenemos a la ya antes mencionada Emilia, una chica bastante bondadosa que no duda en ayudar a quien lo necesite, y motivo por el cual el protagonista se enamora de ella, Emilia es presentada con una personalidad bastante humana, pues esta no se siente como las coprotagonistas recicladas de siempre, pues le dan una personalidad bastante única, pues a pesar de ser decidida y valiente esta también puede tener sus momentos de ingenuidad y amabilidad hacia los demás, luego tenemos a Rem, la de Swaifu Ever, pues esta comienza con una personalidad bastante altanera hacia el protagonista, pero a lo largo de la historia la amistad de estos dos va estrechándose, al punto que Rem llega a ser de una ayuda vital para el balance emocional de su bar, siendo así un personaje que la verdad aportó mucho a la serie, y se roba bastantes momentos increíbles, sin duda fue mi personaje favorito de la serie. Luego está Ram la hermana gemela de Rem, la cual si es cierto tiene una personalidad bastante parecida a su hermana, esta es un poco más seria, pues a lo largo de la serie vemos como Rem se abre más a Subaru, pero por el otro lado Ram siempre mantiene una actitud un poco fría hacia él. Luego tenemos a Pak, un espíritu de hielo el cual siempre está al lado de Emilia y la protege a como de lugar, un personaje que el poco tiempo que tiene lo aprovecha para ganarse tu cariño y atención, pues debo decir que este pequeño gatito tiene uno de los momentos más impactantes de toda la serie, refiero tiene muchos personajes que si me pusiera a describirlos todos no terminaría nunca, no solo por su cantidad sino porque cada uno está lleno de detalle y personalidad personalidad que te hace familiarizarte con cada uno de ellos, como Willem un personaje que comenzó como un simple mayordomo pero a lo largo de esta se gana tu respeto y admiración, pues debo decir que los flashbacks de su pasado fueron de las cosas más memorables de la serie, luego está el cochino trap que debo admitir que me hizo dudar de mi sexualidad, la loli de las multidimensiones y el mago marqués metrosexual, la verdad es que re cero es de esas series que clasifican para anime de la temporada y sin duda alguna de las que más he disfrutado este año, pues yo le doy un 9.9 de 10, solo por el puto trap de mierda, pero aparte todo está bastante bien, y pues bueno gente eso ha sido todo, espero les haya gustado el vídeo, no olviden comentar, puntuar, compartir y si eres nuevo suscribirte, dicho esto, androxt fuera.